...corita, calzándose la tejana, chaparreras, color café, combinando con los botines, color hueso, perfecto, compensado vestirse el hombre, vamos a checarlo. ...viene llegando, ahí está, el alto llega, el jinete con compromiso, puerta abierta, y empieza el reparo ahorita, se va, se fue, un suerte, un suerte, palombre, rato, salió responsable.